Estamos presentando un proyecto de ley junto a parlamentarios con la finalidad de entregar un alivio a muchas familias chilenas. Queremos que se condonen las deudas por concepto de aseo domiciliario que muchas familias hoy día deben a distintos municipios del país. Nos parece que en primer lugar no es justo que las familias más pobres estén pagando derechos de aseo. Sin embargo, como no son parte de nuestras competencias, hemos acordado generar un proyecto que permita condonar las deudas de las familias chilenas entre el primero de marzo del 2020 y el 30 de septiembre del 2022. Fechas complejas desde el punto de vista económico que golpearon fuertemente a nuestras familias, el estallido social, la pandemia y por supuesto la grave inflación que hoy día nos afecta. Creemos que son elementos que justifican este proyecto que permite la condonación de las deudas por concepto de aseo. Además, tenemos que hacerlo ahora porque de lo contrario las deudas se siguen acumulando y el futuro es complejo. Ya el ministro de Hacienda ha señalado que se viene una situación compleja en el último trimestre de este año y claramente para nosotros es fundamental entregar algún tipo de alivio.